Un poco más cerca de Dios, un poco más adentro, en la tierra. La orden de los caballeros templarios fue formada después de la primera cruzada en el año de 1118 por un caballero champañés activo y animoso llamado Hugo de Páez, o Hugo de Paganís, quien fundó la orden del templo con nueve caballeros cruzados que eran amigos suyos. Hugo de Páez significa, literalmente, hombre ario. El temple representaba la independencia, el desinterés, la aventura heroica y la primacía de la fe. Tenía la misión de establecer una fraternidad universal y mantenía contactos por todas partes con el fin de unir a los cristianos, a los musulmanes, a los judíos, etc. La orden de los caballeros templarios fue una orden que vislumbró una finalidad grandiosa. La organización de un mundo donde cristianos, judíos y musulmanes fueran incorporados jerárgicamente para la prosperidad del mundo entero y de la paz. Los templarios buscaron las verdades que unían a los pueblos y rechazaron los errores que los separaban. En esta nueva organización se observaban los principios de sobriedad, secretismo, pobreza, castidad, amistad hasta la muerte, socorro mutuo y la defensa de la religión. Se dice que por ello los esenios transmitieron sus conocimientos secretos a Hugo de Paganis y a sus ocho compañeros fundadores de la orden del temple. Hugo de Páez realiza un viaje a Francia para reclutar nuevos miembros. Durante esa misión, de Páez no trajo muchos caballeros, pero conquistó a San Bernardo, que habría de convertirse en el propagador de los templarios. De Páez asistió y compareció el 14 de enero de 1128 ante el concilio de Troyes, impresionante reunión que había sido convocada especialmente para la ocasión, para hacer conocer a la nueva orden. La proposición de Hugo de Páez fue aceptada por el concilio de Troyes el 31 de enero de 1128 y los caballeros templarios fueron establecidos oficialmente y adquirieron así el derecho a llevar sus propios hábitos, que en aquel entonces eran blancos. Les fue concedida y fijada la regla de inspiración benedictina. El apoyo de San Bernardo y del Vaticano contribuyó a la gloria de los templarios. El objetivo declarado y la primera razón de ser de los templarios era la vigilancia de las rutas próximas a los lugares santos, de asegurar y proteger a los cristianos que venían de todas partes en peregrinación a visitar los santos lugares contra los bandidos. Cuando Hugo de Páez y Andrés de Montevart regresaron a Jerusalén solo dos años después de haber partido, el nivel de su éxito era impresionante. Habían ido a Occidente con nada y habían vuelto con una regla papal, dinero, objetos de valor, tierras y no menos de 300 noblas que seguirían a Hugo de Páez como gran maestre de una importante orden. La regla admitía a prueba durante el primer año a los que ingresaban en la orden y les exigía un inmediato voto de pobreza, de tal manera que el nuevo hermano tenía que entregar sus riquezas personales a la orden. Todos los candidatos tenían que ser hijos legítimos de noble cuna, estar libres de cualquier juramento o atadura y gozar de buena salud. Obtuvieron el apoyo de muchos influyentes terratenientes y las donaciones empezaron a llegar de todos los rincones del mundo cristiano. Paralelamente, el templo se convirtió en una oficina de cambios. Se ha dicho que los templarios fueron los primeros banqueros en la historia de Occidente. Inventaron sus gendarmerías bancos en las rutas estratégicas del comercio y de las peregrinaciones. Los comerciantes y viajeros no necesitaban portar dinero, pues los templarios inventaron la letra de cambio. Los templarios lo guardaban entregando a cambio una suerte de cheque, o letra, que les era pagado al final del viaje, en la gendarmería más próxima a su destino. Mediante la letra de cambio, se evitaba el peligro de asalto y de robo en los caminos de la Edad Media, y no se cobraban intereses. Los que partían hacia la Tierra Santa, en lugar de incurrir en los riesgos de transportar dinero, hacían en Europa un depósito en una de las casas de la orden y cobraban la suma equivalente en Palestina a la presentación de un residuo. Los templarios, con sus conocimientos de las artes esotéricas, fueron los que financiaron las grandes catedrales góticas de Europa entre 1130 y 1250. Entre ellos se encuentra la abadía de Wismastar, Jorminister en Inglaterra del Norte, Chartres en Francia, no lejos de París, y Notre Dame en París misma. El estandarte de los templarios era la Cruz Roja de las Cruzadas, un privilegio que les había sido concedido por el Papa Eugenio III a petición de San Bernardo. La Cruz simboliza para los templarios las directivas que vienen de lo alto, con la vertical, y que ellos tratan de realizar en la Tierra, con la horizontal, penetrando hasta las profundidades, para tomar contacto con las fuerzas abisales, llegando a transfigurar el mundo. La Cruz Templaria es la Cruz Céltica. El Papa instituyó también el traje de los templarios, un manto blanco con la Cruz de Malta Roja. Sobre el Corazón La Cruz Roja sobre el fondo blanco de los templarios era el símbolo del Sol de los Vinicius. La Cruz de Malta, de color rojo, simboliza la acción constante. Rojo, el color de fuego. Cruz de fuego. Alquímica, Cruz Roja. Rojo, Rubedo. El último proceso. La producción del andrógino. De Revis, de Mamopet. Sobre hábito blanco. Rojo, sabiduría y blanco amor. Sabiduría y amor para la regeneración universal. Símbolos de las dos operaciones capitales de la alquimia. Solve, Coagula. El Papa Eugenio III otorgó a los templarios otros importantes privilegios. El derecho a percibir los diezmos, los impuestos locales, la independencia con respecto al clero secular del lugar, la posibilidad de establecer iglesias con capellanes elegidos directamente por Roma. La bandera negra y blanca, formada por dos cuadrados, la atalaya y la calavera, y las tibias cruzadas. También el trébol de cuatro hojas que gira y se transforma en desvástica. Las dos calaveras simbolizan el fanatismo, la tiranía y la autocracia. Las verdaderas culpables del final de los templarios. Los templarios tenían una predilección por el número tres. Cada caballero tenía tres caballos, recibía tres castigos, etc. Los templarios construyeron sus iglesias en forma circular, indicando a lo femenino. El uso excedido de la cúpula o útero por la hermandad también se relaciona con esto, entre otras cosas. El báculo de los templarios era manifestación simbólica del kundalini, el poder del fuego regenerador en acción, potencia electromagnética humana, fuerzas transmutadoras del individuo que busca su perfeccionamiento. El caballo blanco de los templarios se llamaba Turcomán. El caballo blanco es símbolo del sol de los fenicios. El caballo es una representación oculta de los secretos cabalísticos. Los templarios tenían dos doctrinas. Una, la doctrina católica romana. Esta era su doctrina pública. Los papistas romanos son discípulos de San Pedro. La otra era su doctrina oculta, que estaba reservada para los líderes. La del juanismo. Es decir, la tradición que atribuye el apóstol Juan la fundación de una iglesia secreta. Los grandes pontífices de la iglesia de San Juan proclamaron una transmisión ininterrumpida desde los tiempos de San Juan y asumieron el título de Cristo. Los líderes templarios fueron discípulos de San Juan. Los templarios entraron de lleno en la gran tradición iniciática y perguria y sus diferentes formas parte del suriba avanza, o raza solar, residiendo en Nagarte y Zambalá. Son atibama, es decir, fuera de toda casta y color. Los templarios eran célibes. Se apartaban deliberadamente de la mujer. Adoraban al planeta Venus y a la Virgen Negra, a Isis. Su adoración al planeta Venus la prueba su exaltación del número 8 en sus construcciones y castillos. La madre se llama Isis y es negra. Tiene el color de la tierra de Egipto, de la materia alquímica y también del cielo de la noche. Sabían que era necesario pasar de ese color a otro hasta alcanzar el oro alquímico, el oro potable, hasta retornar y ser. Más que un semidios, más que un dios, más que un atlante, un hiperbóreo. Los templarios se declaraban cristianos. De este verdadero cristianismo profundamente espiritual, griego hermético, griego egipcio, solar, tan contrario al cristianismo judeo-semítico, lunar, de Roma. Artefactos templarios recuperados de París y Chipre presentan la rosa y la cruz. La rosa tiene un simbolismo sexual y de adoración de la diosa. Los romanos conocían la rosa como la flor de Venus y fue la insignia de sus prostitutas sagradas. En los misterios sexuales de Venus, algo, subrosa, que significa bajo la rosa, y no era para ser revelado al no iniciado. Isis, la diosa elegida por los templarios y los cátaros, es también negra. Es la esposa de Osiris, que busca reunir los trozos dispersos del esposo después de la catástrofe. Negro es el sol polar de la medianoche. Bamopet además es andrógino. La figura que guarda el graal es un andrógino. Es Shiva. También, como el emblema del águila bicéfala, Bamopet podría simbolizar al imperio terrestre, conectado al poder espiritual invisible. Los templarios se hallaban en la superficie de la tierra y en el interior, en la otra tierra, en los mundos paralelos. El sello templario, con dos caballeros montados en un solo caballo, tendría el mismo significado. Se ignora, pues, la acepción del nombre de Bamopet. Se piensa en Bepeba Metete y en Atanor, el tintorero de la luna, el que transforma la plata en oro. Las enormes riquezas templarias nunca halladas se explicarían así. Tampoco Bamopet fue encontrado. Templario es un nombre que debe leerse cabalísticamente, en sentido inverso, y está compuesto por tres abreviaturas. Temp, Op, Av. Templi, Ominum, Ominum, Pasis, Avas. El padre del templo. Paz universal de los hombres. El ocho fue un número sagrado de los templarios. La torre templaria tenía ocho lados. El ocho posee un simbolismo apasionante. Expresa lo que está más allá de los siete planetas, lo que trasciende el determinismo astral. Entre los gnósticos, el ocho simboliza la resurrección. Los templarios no reniegan en la cruz, que es uno de los símbolos esenciales. Los templarios no reniegan solo del crucificado humano y terrestre, en quien no creen. Por todo lo dicho, Jesús, para ellos, no era el Cristo solar, no podía serlo. Al parecer, han descubierto, en las ruinas del templo de Salomón, documentos de importancia decisiva. Los templarios creen únicamente en el Evangelio de San Juan. Los templarios se hallaban en estrecha unión con el Graal. Por esto, los nueve caballeros van a Jerusalén a recuperar el tesoro que se les había extraviado. El misterio del Graal y del Grial desaparece con los templarios. La leyenda del Graal desaparece en Europa junto con los templarios. Son ellos quienes propician su caballería esotérica. Los templarios preparan con anterioridad la desaparición de las claves, del Graal. Se guardan para el nuevo tiempo. Los templarios combatían por deber, fríamente, por yoga, por disciplina interna, no con la intención de convertir a los musulmanes. La batalla mítica era para liberar la tierra santa interior, manteniendo simultáneamente las rutas de los peregrinos y de la caballería errante. También los ismaelitas y los jazazín combatían por la fidelidad del imán interior. Conocer al imán, al anciano de la montaña, es conocerse a sí mismo. Séme fiel y yo te haré igual a mí, dice su regla. Se acusó a los templarios de un acuerdo secreto con los ismaelitas, más allá de su lucha contingente. Para los templarios, la guerra llegaría a ser como para Arjuna, en el Bhagavad Gita. Las dos órdenes, los templarios y los jazazín, jugaban cerca de los poderes constituidos el mismo papel de vigilancia y de consejo. Su jerarquía, doble en los dos casos, exterior y secreta, presentaba caracteres comunes y sus colores emblemáticos, blanco y rojo, eran los mismos. Dentro de la constitución de la Orden de Europa y la de Asia Menor, todo es idéntico. Cada una de ellas posee un doble jerarquía, una exotérica que estaba compuesta por el grueso del ejército, los templarios llamados caballeros, los azazís llamados réfic, los escuderos, Fedari, los hermanos, la Sik, y la otra parte esotérica, en que solo los hermanos conocen los secretos de las dos órdenes. Templarios, el gran maestro, grandes priores, y a priori, mientras que los azazís eran llamados Zeik o el deheb, o ancianos de la montaña, Dailbkevir y Daís. Durante los casi 300 años que los templarios actúan en Europa, sacaban las hambrunas y las pestes, almacenan el trigo y lo distribuyen, entregan las tierras a los campesinos, controlan el poder despótico de los señores feudales. Tú serás rey mientras seas justo, dice su máximo. Los templarios respetan a los mejores, no a los más nobles. Pretenden construir una pirámide social, en cuya cúspide estará la dama, la sacerdotisa, la maga del graal. Los templarios no se defienden, pudiendo bien hacerlo, pues eran los más poderosos. Debían salvar la pureza del graal. El enemigo mayor de los templarios era la usura. Persiguieron a los usureros y prestamistas. Casi siempre eran judíos. Como se ha dicho, los campesinos no pagaban diezmos a los templarios, cuando éstos eran dueños de la tierra. A su vez, los templarios no lo pagaban a los soberanos. La organización de la sociedad proficiada por los templarios es la druida, campesinos que trabajan la tierra, obreros que ponen la piedra, construyen puentes, carreteras y catedrales, ordenándose en confradías de artesanos, monjes guerreros que protegen el patrimonio y distribuyen los alimentos y la riqueza, sin obtener para ellos beneficios ni ganancias. Y por sobre todo, el poder espiritual templario, controlando y vigilando. Si los templarios hubieran perdurado, la iglesia de Roma habría perdido su poder temporal, al igual que los reyes prófanos y los señores feudales, pertenecientes a lo únicamente terrestre, al animal hombre. Ellos se unen para destruir la orden. La causa mortal de la destrucción de cátaros y templarios fue su descubrimiento de la verdadera identidad del crucificado, el terrible secreto de los orígenes, una enorme falsificación, una contrainiciación, la adulteración de un símbolo solar y de un mito cósmico y perborio. La otra razón para liquidar la orden son sus cuantestas riquezas, que despiertan la codicia del papado y de los señores feudales, y del propio rey de Francia, Felipe el Hermoso, en estado de bancarrota permanente. La iglesia de Roma no iba a permitir a los templarios establecer su concepción del imperio mágico en Europa. Templarios y la orden de Sion después del prerato de Sion eran dos ramas de la misma organización. En 1187, los templarios perdieron el control de Jerusalén frente a los turcos sarracenos, posiblemente a propósito, y lo que siguió fue un conflicto entre sus ex aliados y amos oficiales, el prerato de Sion. Un año después, se separaron formalmente en un ritual conocido como el corte del Olmo en Gisors, una ciudad cerca de la costa de Francia del norte. La orden de Sion cambió su nombre al prerato de Sion y adoptó como su emblema la Cruz Roja usada por los templarios. El prerato también adoptó el título de Le Orde de la Ros Cross Veritas, la orden de la verdadera Cruz Roja. Las dos sociedades secretas aceptaron operar independientemente, pero el prerato de Sion quería la riqueza templaria, que creyó que con toda la razón le pertenecía y probablemente usó al rey merovingio de Francia, Felipe el Hermoso, en un intento por hacer esto. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, debía a los templarios su seguridad y la administración escrupulosa de su tesoro real. En este escenario solo cabía dos posibilidades, o los templarios se ponían bajo el control del rey, o el rey los destruiría en la medida de sus posibilidades y se apropiaría de sus riquezas. Los hechos posteriores indican que ocurrió lo segundo. Cuando Jerusalén y toda Palestina cayó en manos de los aracenos, continúa esta leyenda, los templarios trasladaron su sede a Chipre y luego a París, donde fueron perseguidos por el rey Felipe el Hermoso, motivado por el secreto impenetable de sus misterios, su gobierno interior, su sistema económico, sus riquezas y en suma por los conocimientos sublimes que poseían. Felipe, ayudado por su compañero de infancia, Bertrand de Gott, a quien él hizo nombrar papá bajo el nombre de Clemente V, juraron la pérdida de la orden de los templarios. En 1311, el papa Clemente V convoca un concilio general en la ciudad de Viena, en el que queda abolida la orden de los templarios, cuyos principales miembros fueron condenados a los más horrendos suplicios, basándose en acusaciones no aprobadas. El viernes 13 de octubre de 1307, los templarios fueron capturados en toda Francia. Tras la destrucción de los templarios y su sabe organización, siglos de hambruna, de pestes y de guerras fratricidas se abaten sobre toda Europa, hasta culminar con la Revolución Francesa, que da origen a los tiempos modernos y al descenso al fondo del Caliyuga. La flota templaria escapó de Francia al tiempo de la purga, particularmente de su puerto principal en la Roche, y llevó su riqueza consigo. Algunos investigadores creen que los templarios enterraron gran parte de su oro cerca de Renes, Le Chateau. Se dice que los templarios conocían América. Se tiene la sospecha de que los templarios desde su puerto de la Rochelle iniciaron expediciones secretas que llegaron a la otra tierra, de Platón, la América Atlántida. Los templarios vienen a Albania en los siglos XI y XII y puede que sea aquí donde se ha ocultado su grado. La flota de los navíos templarios visitó muy probablemente el continente americano, ya que sabían que este continente existía porque tenían acceso a los conocimientos subterráneos y eran bien conscientes que los fenicios habían estado en el continente americano miles de años antes. Enfilaron sus proas hacia el oeste y navegaron hacia lo que hoy en día es el paralelo 42 en busca de la tierra indicada por la estrella América, de la cual sabían gracias a los rollos de los caballeros franceses, los nazorenos, y que ellos denominaban como la América, un hombre que más tarde pasó a ser simplemente América. Cristóbal Colón tuvo acceso a la carta de navegación del profesor judío de Salamanca Abraham Zacuto y que Isaac Abranel protegió económicamente la empresa colombina como la protegió Luis de Santangel. Se sabe igualmente que en la tripulación del primer viaje de Colón había varios judíos conversos, los hermanos Lacalle que eran marineros, Torres que actuaban de intérprete y el médico Bernal. Colón mantenía contacto secreto a uno revelado que le habría dado a conocer la existencia de Albania o América. Quizás recibió la orden de redescubrirla en un sentido distinto al impuesto luego por los españoles y la iglesia de Roma. Cristóbal Colón cuyo nombre real era Colombo estaba conectado con la red de sociedades secretas en Génova e Italia del Norte, el bastión de la nobleza negra veneciana, Fenicia. Cristóbal Colón era un miembro de un grupo inspirado por las creencias del poeta Dante quien era muy activo, era cátaro y templario. Los barcos de Columbus navegaron en ese viaje al continente americano enarbolando la bandera de la Cruz Roja en un fondo blanco símbolo de los templarios. Aunque ésta había sido proscrita por el Papa en el momento de la purga, Columbus descubrió las Américas. Los templarios conocían también el secreto de la Tierra Hueca y lo revelaban en su círculo hermético. Los templarios desean guardar el secreto de sus descubrimientos porque estos íntimos parajes podrían llegar a ser refugio de su maestro secreto y de su ciencia. Tijuanaco y el templo de Calasaya estaba dedicado a Venus, Lucifer. Los templarios restauraron su influencia en Francia bajo el título de la Guardia Escocesa a mediados del siglo XV. La Guardia Escocesa era otra fachada para los conocimientos secretos, el despliegue del programa templario. En 1445, Carlos VII formó el primer ejército permanente en Europa desde los templarios y de hecho eran los templarios. En 1445 en Escocia, caballeros templarios construyen la capilla de Roseli. A finales del siglo XVIII se descubrió en Alemania en la tumba de un templario muerto antes de la persecución de la orden una especie de talismán cuyos tres signos principales eran 1. El compás y la escuadra atribuidos a la maestría. 2. La esfera, emblema de la astronomía y de la perfección. y 3. El decágono llamado Pentágono de Pitágoras o la estrella flamígera. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre tus espaldas y que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y, hasta tanto, volvamos a encontrarnos. Que Dios te guarde en la palma de sus manos. Misericó salvato.